El Sistema Nacional de Áreas de Conservación, ante una publicación que circula en redes sociales titulada Una nueva lucha por OSA, que se refiere a la propuesta de ley número 20.333 para la creación de la Reserva Marina Álvaro Ugalde Víquez, presentada en el 2016, aclara que el proyecto de ley no está vigente hoy en día. Explicaron que esta propuesta fue elaborada y presentada en el 2016 por un grupo multisectorial de la localidad, donde el MINAE no tuvo participación oficial en la elaboración del proyecto de ley. Al respecto, el área de conservación OSA presentó en ese momento sus recomendaciones y conclusiones en el momento que fue consultada en septiembre de 2017 y que fue enviado a Ania Durán Barquero, quien ocupaba el cargo de jefatura en ese momento del área de departamento de comisiones legislativas de la Asamblea Legislativa. Sobre este tema, se recomendó a la directora del área de conservación OSA no apoyar la creación de la Reserva Marina Álvaro Ugalde. Además, ACOSA ha desarrollado un proceso para la atención del sitio de importancia para la conservación y el bienestar humano del Pacífico Sur, reconociendo la importancia de conservar los ecosistemas de este sitio, pero respetando los intereses de las comunidades locales. Asimismo, la propuesta no cumplía a cabalidad con los artículos 71 y 72 del Reglamento de la Ley de Biodiversidad, Decreto 34.433. Además, en el SINAC informaron que aún considerando las dimensiones de la propuesta con un área aproximada de 3.983 kilómetros cuadrados y 463 kilómetros de pedrímetro, no se incluyó un análisis económico sobre los potenciales costos que el Estado debía incurrir de aprobarse esa propuesta de ley. Se resolvió que ni el SINAC ni el Estado tienen los recursos financieros para manejar adecuadamente la eventual nueva área silvestre protegida. En este 2021, ACOSA y el Parque Nacional Corcovado iniciaron un proceso de inclusión marina, que no tiene relación alguna con la propuesta que se planteó con un grupo de organizaciones, y ese proyecto inició por petición del Ministerio de Aguas y Mares. La nueva iniciativa se encuentra en la primera etapa, planificación del proyecto en compañía del pueblo. Pronto comenzarán las consultas participativas a las comunidades, donde las personas de la sociedad civil podrán dar a conocer su voz y acceder de primera mano al conocimiento verídico que se genere.